Yo sé que a ti te molesta que me va bien y yo no sé por qué Tú te la pasas criticando con quién vivo, con quién ando De aquí se ve que la envidia te está matando Abre lo que quieras de mí, abre lo que quieras de mí Abre lo que quieras de mí, pero abre lo que quieras de mí Y escuchen bien, en la mía feliz, no me importa que existiquen Total, no me irán bailao, eh, eh Hablan y hablan y nunca de frente, entiéndelo papi, yo soy diferente Siempre puesto pa' lo mío, no me importa lo que diga la gente Abre lo que quieras de mí, abre lo que quieras de mí Abre lo que quieras de mí, pero abre lo que quieras de mí Oye, nosotros somos los de PR, ¿oíste? Es que también le metemos la salsa Camino Sol Dímelo, gallo Oye, esto va a cambiar, escucha Y esto es sencillo Te lo digo rapidito y sin frenillo Somos de Jacopo, allá niña y de Luquillo Pa' ponerte claro, aquí no somos santos, no somos monaguillos Aleluya Ey, no teme al borote Eres chismoso, tremendo soplapote Tú eres más malo que una jeva con bigote Suave por la orilla pa' que no te me equivoques Abre lo que quieras de mí Abre lo que quieras de mí Abre lo que quieras de mí Pero abre lo que quieras de mí Mira, ¿sabes qué? No me importa No me importa Abre lo que quieras de mí No, 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 no No me importa No me importa Pero abre lo que quieras de mí